Ahora mismo estamos sobre los 175 barcos, o sea que estamos cerca de los 200, que siempre puede haber alguna inscripción más a última hora, unos 240-250 regatistas. Vienen barcos desde la parte sur de Francia, Onda Rivía, San Sebastián, Victoria, Navarra, Vizcaya, Cantabria y Asturias. Realmente vamos a tener una participación muy importante, muy numerosa y creemos que de mucha calidad. En principio la regata está programada para realizarse el sábado a partir de las 13 horas, con la intención de que hagamos tres recorridos por día y el domingo a partir de las 12 horas. La intención es hacer las regatas en el Aura Exterior, en la zona un poco de la Galea, viendo un poco las condiciones meteorológicas, a ver si podemos llevar ahí a todos los regatistas y bueno, esperemos que tengan buenos días de navegación. Los partes para el sábado son vientos, empezaremos con sures y oestes, acabando en noroestes, pero bueno, la intensidad que dan no es muy grande, de 8 a 10 nudos y el estado de la mar va a ser de poca mar, prácticamente sin mar, 0,5 de ola, una cosa así. Y para el domingo igual tenemos ya el típico día de verano, acabando ya el verano que estamos entrando en el otoño, pues tendremos el típico día de nordeste de vientos flojos. Dentro de los favoritos, pues bueno, nosotros creemos que la clase Láser 4.7 estará por parte de Santander Elena Samperio, por parte de Gijón Ignacio Braña, del Real Cuástur de Regatas y bueno, por parte nuestra creemos que Manolo Ruy Baltar o Tomás Trueba pueden ser los ganadores de esta clase. En cuanto a la clase Láser Radial, creo que los favoritos estarán entre Nicolás Villar y Necho Basáñez, que son de nuestro club, y hay también la posibilidad de Jaime Álvarez Cebia, del Real Cuástur de Regatas. En Optimis, que es la participación más numerosa, pues tendríamos a Íñigo Prego y a David Madrazo, del Real Cuán Marítimo Santander, Álvaro Pérez de Gijón, a Javiera Mondarain, del Real Cuán Náutico de Andarribia, a Jaime Framis, del Real Cuán Náutico de San Sebastián, y por parte nuestra creemos que Ignacio Aja, Juan Olavarri, Andóni Lejarraga y Perú Abaso lo estarán ahí en condiciones de intentar optar a la victoria. Y bueno, estos serían un poco de los favoritos, ¿no? De deciros que por clases, la clase más numerosa será la clase Optimis, con cerca de 90 embarcaciones, y luego andaremos con los Láser sobre unas 70 embarcaciones. A partir de ahí, la clase 4-20 andaremos sobre una docena, y la clase L-Equip sobre 10 embarcaciones, aproximadamente. Bueno, los recorridos intentaremos que sean barloventos o taventos, como os he dicho, con una duración estimada por prueba aproximadamente de 45-50 minutos, ¿no? Y bueno, la idea, como siempre, aparte de ser una regata, es formar a los chavales y que compitan en un tono muy competitivo, pero a la vez muy educados y muy respetuosos hacia los demás, ¿no? Y lo que intentamos es que tengan unas convivencias juntas y aprovechen para tener amigos de otras zonas.